El programa Redes del Ministerio de Salud Pública informa a la comunidad que se ha puesto en marcha el empadronamiento poblacional para detectar e identificar a la población con riesgo cardiovascular. Están comprendidas personas de 6 a 65 años. Los encuestadores estarán debidamente identificados con tarjetas personales y chalecos. Visitarán su casa de lunes a viernes en horario de mañana o tarde. No se debe abonar ni entregar documentación alguna. Al finalizar la encuesta, recuerde solicitar el troquel de constancia del empadronamiento. Ministerio de Salud Pública. Gobierno de San Juan.